¿Qué calorón está haciendo? Yo quisiera una caguama Quiero tenerla en mis manos, pero que esté bien helada Esta sed no se me quita, y no quiero tomar agua Traigo la garganta seca, yo quisiera una caguama Caguamita de mi vida, te traigo en mi pensamiento Cuando te tengo cerquita, siempre me pongo contento Me gusta que me atar antes, y aunque la panza me crezca Yo siempre voy a quererte, porque eres mi consentida ¿Qué calorón está haciendo? Yo quisiera una caguama Quiero tenerla en mis manos, pero que esté bien helada